Hoy en el pueblo de Andorra, porque en el pueblo de Andorra, por el pueblo de Andorra, porque en el pueblo de Andorra, por el lugar del destino, todo el tiempo de nacido, mientras quiero una sonora. Y en el año más los perdí, a veces me voy a pedir, pero la verdad es otra, en una tecla de rebeña. Mi madre de mi pueblo de Andorra, la hermosa que se convirtió en tiempo solar y a esta gente fuera, Mi muñeca es la más linda de la derecha Lejos que sobre suena mi cabeza A mi sillón va a hablar Mi cachorro tiene clodo Mira que estoy, para lo que sea Y aprendí a valorar las cosas bellas que me hallan Que no me vienes en mi pasado Mira que estoy diferente No presumo que me vienes Pero tengo a la tortilla Y aquellos que se derrotaron Nos tenemos en la mente Por supuesto no se olvida Mira, los muchachos siempre están en tiro arriba Aquí va dos, el equipo si ves o no Muchos votos callentumbo y después pétalo a la línea Me parece perfecto para que se ve el tema Bueno, pues vamos a continuar rápidamente Por acá de este lado, mis amigos Saludamos por bien A los amigos de la autoridad Que ya están repartiendo chimichurris Por allá, mis amigos Bienvenidos allá para los que están echados Chimichurris Por allá le mandamos un saludo por bien A todos ellos, ciudadanos y caballeros Señoras y señores Bienvenidos, bienvenidas a toda gente Que de alguna otra forma está haciéndote de presencia La gente que está allá llenando esta plaza Estamos por allá, mis amigos Bienvenidos, buen aplauso Nos encontramos el aplauso Y no te puedo olvidar Me trajo mis pensamientos constantes, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Llevo bien sin ti, agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo Me trajo mis pensamientos constantes, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Si pudieras Si yo como te le acuerdo Y en mi boca con tu pelo Le pido a Dios que duerme en la paz Si pudieras Y en mi boca con tu pelo Y en mi boca con tu pelo Y en mi boca con tu pelo Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de mí Y en mi boca con tu pelo Y en mi boca con tu pelo Le pido a Dios que duela, que si viera, si no como te recuerdo, será porque antes vieron. Y espero que tú, escuches esa canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí. ¿Cómo me acuerdo de mí? ¿Verdad? Por allá tenemos más ejemplares de calentamiento, muchachos. Y de la autoridad municipal, por allá vamos a solicitarles, ¿verdad? Que los amigos que estén en estado inconveniente, vamos a cuidarlos para que no ingresen al centro de la RIGI, ya que la empresa no se hace responsable, ¿verdad? De algún incidente o accidente que puedan ocasionar los amigos en mal estado, ¿sabe? Así que hay que cuidar también a los amigos que por allá estén, para que no se vayan a meter. Y bueno, pues vayan a salir con alguna herida, alguna lastimada hoy en ese evento. Segunda tarde, Jaripeo. Nos vamos con otro tema, muchachos, allá de la banda Cerro Grande. Y nos vamos a la presentación oficial de los hombres valientes y los amigos ganaderos que hoy nos presentan sus máquinas de reparo. ¡Suélteme un tema! ¡Suélteme un tema! ¡Suélteme un tema! ¡Suélteme un tema! el cuerpo se empieza a que el hombre, el hombre empieza a comer, ¡Vamos! ¡Cóndale los brazos para Dios! ¡Cóndale los brazos! ¡Ayúdalo! 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 ¡Quítalo! 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 ¡Ayúdalo! ¡Quítalo! 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 ¡Bárrate la pota cardíaca a seguir, señores! ¡El pendido Fuertete! ¡La gente ha vencido la adrenalina! ¡En Chivete! ¡Los ganaderos se merecen el aplauso! ¡Vengan aplauso! ¡Echo del aplauso para el mar! ¡Quítalo! 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 y y y y y ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Llego a la cuija María A la pejuda Con el dos En la sierra ¡Gracias! 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 ¡Eso baila la cuija! ¡Volví! 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 ¡Gracias! 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 Toda la raza bailadora de esta noche, para todos los enamorados. ¡Veloz! El que no deja de ir, el que no puedo desistir, pues voy adentro de hoy. Ahora no sé dónde se ha bajado, una noche de vida, y nunca amaneció. Ciudad, no es posible olvidar, ya casi poco iniciar, ahora sé yo que acabas en ti, pero no es solo un cheneto, la vida en las de mí. Pero no es solo un cheneto, la vida en las de mí. Pero no es solo un cheneto, pero no es solo un cheneto, pero no es solo un cheneto. Cuando estábamos muchachos, íbamos a buscar a los primeros hermanos que vivían así al ladito a nosotros, y ¿cómo lo llamábamos, compadre? ¡Ancina! ¡Ancina! Salía la tía Petronilga, toda chimuela y tichuda. Charmeco, jijolme, querido mío, no se llame Ancina, se llame Nicolás, se llame Ancina, quiero que le digan en serio. ¡Ancina! 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 Con el nombre de Cancino, Brasil no vino para el sol Así que se desvanece Algo siempre recibo, me sabe anunciarán Que ha llegado su chesito, con el nombre de Cancino Brasil no vino para el sol ¡Aquí la lichis! ¡Vamos, nos separamos con mejor! Queremos salirte con Cancino Mejor vamos a seguir bailando ¡Vamos, nos separamos! ¡Vamos, nos separamos! Así no se santa, así no es un mitad Así no es un lugar, así no quiero comer Así no se santa, así no es un mitad Así no es un lugar, así no quiero comer Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una boca, y no me hace una sola vez Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una boca Y no me hace una sola vez Y no me hace una boca, y no me hace una sola vez Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una sola vez Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una sola vez Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una sola vez Y no me hace una sola vez Así es que se pisa la risa, cuando se rima de calenota Y no me hace una sola vez ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha en la nave Y ha comenzado el desfile Debo vivir encercado La mañezal es un flóxido En el asado encercado Para el presidente municipal De la fejula Y eso es la vida de todo En el asado encercado Voy a volver a ir mis amables En el asado encercado Para contar mis baralles Yo llego en medio de siempre Voy a encontrar en mis amables En el asado encercado Y ha comenzado el desfile Y ha comenzado el desfile Debo vivir encercado La mañezal es un flóxido En el asado encercado Se acabó de las canciones al pueblo que vaya a escuchar las canciones en el tocadiscos dice más o menos así mi consentida y que se escuche ese grito mi razón que se escuche ese grito y que se escuche ese grito y que se escuche ese grito mi corazón llora y suspira voy a hacer cuenta del calor de sus amores en mi jardín y que se escuche ese grito 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 y se escuche ese grito y que se escuche ese grito y que se escuche ese grito de su sabor voy a morir será mejor para que el niño que te ama suele sufrir ya la voz del presidente municipal en su cabildo a todos los razones y a todos los aficionados y señor aquellos águil más de los que se andaron paseando buscan de que me recuerde la posada en este cuento dicen que cuando suspiran de aquellos ojitos me agredes que suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿dónde estás? esas ojitos que me hicieron suspirar ay, 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 ay ¿dónde vas? esos ojitos que los puedo olvidar ¿dónde vas? ¿dónde vas? allá por la autoridad municipal para todos los cabildos el piso para toda mi raza bonita de las percutas ¿sí, señor? vuelve a huelgar para el marido pero si a mí me la vuelves a decir con los ojitos pero tiene que ser verdes cuando voy por esos campos y me pido en donde oreles parece que estoy mirando aquellos ojitos de oreles ay, 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 ay ¿dónde están? esos ojitos que me hicieron suspirar esos ojitos que los puedo olvidar y para la raza bailadora y la raza aquí presente les enviamos otro temazazazo de antero se llama Ojitos Provincianos y suelta la compadrita que bonito está la terreno es el frío que hace calor voy de palmbando el cielo la dueña de mi amor Cada día la mañana es mirante a su final Por culpa de mi querer, la empiezan a reañar Qué bonita es mi rechera, con sus sol, tus provincianos La semana que no me quiera, ni mi no, es sus hermanos No me jodas, mi no, qué tal te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Desgracia a tus papas que no te hagan me regañando Porque de llegar el día que se han de quedar llorando Ya tengo tu casita cerca de la vida más grande Ahí tengo mi rechera, que seré, sea de mi padre Qué bonita es mi rechera, con sus sol, tus provincianos La semana que no me quiera, ni mi no, es sus hermanos No me jodas, mi no, qué tal te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Me jodas, mi no, es sus hermanos Me jodas, mi no, es sus hermanos Cuántos no hicieron hasta nietos ¿Cuántos no hicieron hasta nietos? Te les da una canción Me jodas, mi no, es sus hermanos Te bailaste mi corazón Me jodas, mi no, es sus hermanos Me jodas, mi no, es sus hermanos Te bailaste mi corazón Y desde que pase un cerco saluelo Con todos los amigos 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 Ahora sale el pinotero Y mira como lo ve ¡Ruah! Su consiguió de la presión Y buscaba en el cumbre Con los señores que se han realizado en el cumbre A mi de de corazón No me da nada de moda A mi de de corazón No me da nada de moda A mi de de corazón No me da nada de moda A mi de de corazón No me da nada de moda ¡Ruah! ¡Ruah! ¡Miren se me viene! Nos vemos en el próximo video. transportados a este rincóncito de la plaza bajadilla en la reguna de Chacao para hacerle un homenaje a don José Tornés Jesús Hernández del conjunto para su condenación también pescador papá el regidor de Hacienda un saludo mira el sabor la vida de pescador es una vida besar la vida de pescador es una vida besar como me estemos en el camino con el saludo 2-3-3 1-2-3 1-2 1-3-3 2-3-4 2-4 2-3-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2-2-3 1-2-4 1-2-4 2-1 elevator 2-3-2 1-2-3 Ese es que está 2-3-2 2-4 2-3s 1-2-2 ¡Gracias! 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 un gusto para las muchachas y además entregamos la promoción los regalos en ese momento las muchachas las muchachas en esa noche entre más aplaudan a ver muchachas regalen un aplauso todas las mujeres regalen un aplauso todas las mujeres las que no aplaudan se van a poner el culo como culo de charla el aplauso de las mujeres en esos momentos un nuevo corrido por andar haciendo señas mataron a mi amigo y quiere ir al marzo de la hermana que lo matara un amigo Ahí estaba la fiesta, se está, a una boda Un golpeamiento malo le hacía señal a la voz A veces tenía verdadera como si estuvieras sola A todo Dios yo sentía que viento a ganar Puse mis hijos si eres enemigo, de pedra más a mi esposa Y apreta la compañía, uno menos en la sierra ¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es! 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 ¡A mes! ¡Es! 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 ¡Ey! ¡Ey! A los chicas que no trajer pareja comousta ¡Vamos! 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 ¡En la muerte próxima! ¡Ada! ¡Ada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ada! Mira nomás como se va a esa chica Con la culpa su viejo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!